...propietario del software empresarial y también ustedes pueden conseguirlo a través de internet. Hay algunos tipos de software para resolver estos problemas del modelo de formación lineal. Entonces tenemos el ejercicio número uno, el enunciado, una primera etapa del proceso de modelaje de los problemas de investigación de operaciones y en este caso específico de programación lineal. Copien este enunciado, por favor. Cópienlo para que lo puedan analizar y también entender. Cuando se escribe, algo se entiende mejor. Copien, por favor. Copien. 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 A ver, algunos no les veo. Señor Meléndez. Señor Meléndez. Señor Meléndez. Señor Meléndez. A ver, señor Cata, Jiménez, Meléndez. Si están copiando. Sí, Inge, yo estoy copiando Sí, Inge, estoy copiando Gracias 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 Entonces tenemos este enunciado Formulación del problema Que es el primer paso Para poder llegar al modelo matemático De este problema Problema tipo Les decía en este tipo de enunciados o Problemas de razonamiento De análisis, diseño y construcción del modelo La mayoría Tiene sus datos Explícitos Pero hay problemas Tipo como este presente Que los Datos, la información Por ejemplo, la función objetivo En la mayoría En la pregunta O al final Está el caso De que debemos resolver Maximización de utilidades O minimización de costo Pero en este caso Es muy general Entonces es un problema tipo Se trata de que un productor de combustible Elabora dos tipos de mezcla De gasolina El primer combustible S1 Requiere de las siguientes proporciones De tres tipos de gasolina 20% de A 50% de B 30% de C El segundo combustible S2 Requiere el 40% de B Y un 60% de C Los costos de gasolina B y C Son respectivamente 5, 8 y 15 dólares O unidades monetarias Pesos Euros Etcétera Por galón El precio de venta Del primer combustible Es de 12 dólares 15 dólares Como a 20 El segundo Asumiendo que se vende Cualquier producción De los combustibles Y que realmente puede obtener 6 mil galones De gasolina Tipo A 20 mil galones de B 18 mil galones de C Entonces No le indica que Debe optimizar Entonces vamos a hacer Un análisis previo Antes de pasar a los El cuadro de datos Es un ejemplo Un ejercicio De tipo general Para poder Que todos Entienden Y puedan participar Entonces tenemos Un productor De combustibles Que elabora Dos tipos De mezclas De gasolina O de mezcla De gasolina Los combustibles Son Los combustibles Son Mezclas De gasolina Nuestros combustibles O que comúnmente Llamamos Gasolinas Son mezclas La super extra El diésel La eco Son mezclas Derivados De petróleo Ustedes conocen Entonces se mezclan Varios Elementos Químicos Derivados De petróleo Y se adicionan Otros Para obtener Los combustibles Nosotros Llamamos Gasolinas Y que se distribuyen En las Estaciones de gasolina O comúnmente Conocidas como Bombas de gasolina Estación de gasolina El primer Combustible La primera Mezcla Se uno Requiere De las siguientes Proporciones De tres Tipos De gasolina 20% De A 50% De B Y 30% De C El primer Combustible Requiere A, B y C Gasolinas Para obtenerse El segundo Combustible C2 Requiere En cambio Solo 40% De B Y 60% De C No requiere A Solo B y C 40 y 60 100% Y el Combustible Uno 20 de A 50 de B 30 de C Igual 100% Está bien Eso 100% Señor Acosta Sinje Entonces Alguna Pregunta Está ahí Entonces Gasolinas A, B y C En el Combustible Uno Gasolinas B y C En el Combustible Dos Esas Gasolinas A, B y C Que se van A mezclar Para obtener El combustible Uno O combustible Dos Los costos Cuanto Cuestan Las gasolinas A mezclar 5, 8 y 15 Unidades monetarias Ejemplo Dólares Por galón Gasolina A mezclar Para Comestible Uno Y combustible Dos 5, 8 y 15 Dólares Por galón Javier Alexander Está claro Esos costos De A, B y C 5 También Nos da El precio De venta Al público Precio De venta Al público El precio Del primer Combustible C Uno Pesta 12 dólares Del galón Y 15, 20 El segundo C Dos El precio De venta Al público Ya del combustible De la mezcla El precio Del Que está en la gasolinera En la bomba De gasolina En la estación De gasolina Ahí Se encuentra Marcado El precio Del galón 12 dólares Por galón O dos Unidades monetarias O 15 Para el combustible Uno Y 15, 20 Para el combustible Dos Está claro Estos costos De combustible Uno Perdón Los precios De venta No es lo mismo Que los costos Marcelo Vladimir Sí Inge Los precios De venta Lo que nos venden Gracias Asumiendo Dice Asumiendo Que se vende Cualquier producción Se entiende De los combustibles Uno De los combustibles Dos Se produce Y se vende Se produce Combustible Uno Y se vende A 12 dólares Del galón Y Combustible Dos A 15,20 dólares Del galón Y que Puede Realmente Obtener Obtener Disponer Conseguir Conseguir Tener 6,000 galones De gasolina Tipo A 20,000 galones De B Y 18,000 De C Se entiende Para mezclar Algunos datos Algunos datos Están implícitos De información Está claro Esa Disponibilidad De gasolinas A y B Y C Para mezclar Luis Luis Esteban Todos Alguna Pregunta Entonces Tenemos Disponibilidad De A B Y C Para mezclar Y Obtener Los combustibles Uno Y combustible Dos Desde Esas Tres Tipos De gasolina ¿Alguna Pregunta Hasta aquí? Entonces Vamos a Graficar Vamos a hacer Un pequeño Análisis Para Poder Continuar Al cuadro De datos A ver Luz Luis José Con la información Que tenemos Aquí ¿Qué será El El problema De optimización? Maximización De utilidades O minimización De costos Minimización De costos ¿Por qué? Estamos buscando Que Los costos De gasolina O sea Tener más ganancias A través De Desminuir Los costos Los costos De producción Lo cierto Podría ser Minimización De costos Porque aquí Nos da Costos De las Tres Elementos A mezclar Pero Pero también Pero también Nos da Precio De venta Y el precio De venta Nos da De lo que No sabe Cuánto Mezclar Cuánto Obtener Cuánto Producir Y vender De combustible Uno Y de combustible Dos Entonces Entonces La función Objetivo De optimización Principalmente Las variables De decisión Están asociadas A la función Objetivo Se deben Asociar A lo que Busca A lo que Desconoce En este Caso Es cuánto Producir Y vender De combustible Uno Y combustible Dos Entonces Tenemos Precio De venta No tenemos Costos De combustible Uno Y combustible Dos Tenemos Los costos De sus Componentes Tenemos Los costos De A B y C Entonces Esta Optimización No es Minimización De costos Es Maximización De utilidades Que está Implícita Y tenemos Que Calcular Justamente Estas Utilidades Para poder Hacer Maximización De utilidades O formular La función Objetivo De maximización De utilidades Está claro Marco Vinicio Sí ¿Alguna Pregunta? Vamos a empezar Atenderán Por favor Entonces Vamos a hacer Aquí un pequeño Análisis Para Poder Calcular La Utilidad De cada Galón De combustible Uno Y combustible Dos Que se venda Entonces Vamos a suponer Que Tenemos Aquí Un galón De combustible Uno Del que Queremos Fabricar O producir Y acá Un galón Del combustible Dos Entonces Combustible Uno Para mezclar Dice Dice El combustible Uno Requiere De las siguientes Proporciones De tres Tipos De gasolina Combustible Uno Este galón De aquí Este barrilito Veinte por ciento De a Veinte por ciento Es gasolina A Cincuenta por ciento De b Cincuenta por ciento Es gasolina B Y treinta por ciento Gasolina C Está bien Ese gráfico Del combustible Uno Diego Fernando Sí Sí Está bien Está claro Combustible Uno Entonces Veinte Cincuenta Y treinta ¿Cuánto me da Diego? Ochenta Veinte Cincuenta Y treinta Ah Sí Perdón Escuché Cincuenta Y treinta No Cienta Por ciento Que es el combustible Uno Un galón De combustible Uno Está claro Alguna Pregunta Y luego Tenemos Combustible Dos ¿De qué Nomás Estaba Compuesto Andrés Francisco Combustible Dos ¿Qué mezclábamos? ¿Cuánto? Veinte Cincuenta Y treinta Ese es Combustible Uno Combustible Dos Ah Cuarenta Sesenta Y Cuarenta Y sesenta ¿No? Esto De Y Sesenta Por ciento De C Está bien Eso Brian Eduardo ¿Cuánto nos da El combustible Dos Cuarenta Y sesenta Cien Cien por ciento Que es igual A un galón De Combustible Dos Entonces Miren Tenemos Las proporciones De A B y C Y de B y C Tanto para Combustible Uno Como Combustible Dos Y tenemos También Nos da El precio De venta De todo Este Barrilito Este es Precio De venta Del combustible Uno O de venta Al público ¿Cuánto era Del combustible Uno Giancarlo? ¿En cuánto se vende El combustible Uno? En Doce Dólares Doce Dólares Doce Dólares Por galón Se vende O nos Cobran En la Nos venden En la Goma De gasolina Y de Combustible Dos Vamos a Hacerlo Acá Precio De venta ¿Cuánto era Anthony Damián? Quince Con veinte Quince Con veinte Dólares Por galón Está bien Esos precios De venta Javier Alexander Está Creo que se le fue Al internet Dije Justo ahora No Desde hace Rato Me parece Que se fue Daniel Eduardo Sí Ingeniero Sí Están bien Los Precios De venta Sí Alguna Pregunta Hasta ahí Entonces Tenemos El precio De venta No Tenemos El costo De producción De cada Barril De cada Galón Completo Solo Tenemos De sus Partes Pero Igual De forma Global Vamos a Hacer un Ejemplo Más Práctico Todavía Para entender Esto Entonces Vamos a Suponer Que usted Quiere Adquirir Un Compu Mueble Va a Una Mueblería O Un Almacén Y Dice Quiero Ese Compu Mueble Cuánto Me Cobra Por Ese Compu Mueble Entonces El Mueblista O El Dueño Del Almacén Le va A Cier Precio De Venta De Ese Mueble De Cien Dólares Le Vendemos De Cien Dólares Pero Al Mueblista O Al Que Produjo Ese Mueble Porque Puede Ser También Un Almacén De Comercialización Que Compró Y Revende A Quien Produjo Ese Mueble O El Costo De Producción De Ese Compu Mueble Vamos a Suponer Que Es 60 Dólares El Costo De La Madera De La Pintura De La Mano De Obra De La Energía Eléctrica De Las Tornillos Etcétera 60 Dólares Costó Producir Fabricar Ese Compu Mueble Pues Que Pasa Si Restamos El Precio De Venta 100 Dólares Menos Del Costo De Producción Del Compu Mueble Que Es 60 Dólares Cuánto Me Da Daniel Eduardo 40 Dólares De Ganancia 40 Dólares De Ganancia Muy Bien Esta Es La Ganancia O Utilidad Gana 40 Dólares En este Caso El Vendedor Del Compu Mueble Dueño Del Almacén Entonces Aquí Haciendo Una Similitud Con El Ejercicio Que Estamos Haciendo Cierto Tenemos Este Precio De Venta Público De 100 Dólares No Tenemos El Costo De Producción Para Restar Y Obtener La Utilidad Tampoco Tenemos Ni Costo De Producción Ni Utilidad De Cada Barril Solo Tenemos El Precio De Venta 12 Dólares Y 15 2 Del Combustible 2 Los Tenemos Que Calcular Como Y Los 60 Dólares De Madera Mano De Obra Primas Gastos De Fabricación Energía Eléctrica Pintura Etcétera Tenemos Que Calcular Este Costo De Producción De De Todo Este Galón De Combustible 1 Y Combustible 2 ¿Está Bien Eso Javier Alexander Ah No Está Javier Alexander Señor Morales ¿Está Bien Eso Hasta Ahí Sin Entonces Vamos A Calcular El Costo De Producción De Este 100% De Combustible 1 Y Del 100% De Combustible 2 Que No Tenemos Para Poder Restar Aquí Menos Costo De Producción Y Acá También Menos Costo De Producción Que No Tenemos Tampoco Entonces Si No Tenemos Este 100% Debemos Calcular Pero Tenemos Las Partes Las Proporciones De A De B Y De C Para Combustible 1 Y De B Y C Para Combustible 2 Y Nos Dice Que A Cuesta Tiene Su Costo Pero Global Gasolina A Tiene El Costo De Cuanto Costaba El Galón De Gasolina A Luis Steven Cuanto Costaba La Gasolina A El Galón Los Costos De Gasolina A B Y Son Respectivamente Steven 5 8 15 Muy Bien Entonces Gasolina A Todo Un Galón 5 Dólares Por Galón Y Se Mezcla Aquí En El Combustible 1 No En El 2 Gasolina B Galón Todo Todo Galón Entonces ¿Cómo Encontraremos Este Valor? Vamos a Hacerlo Acá De Combustible 1 El 100% Combustible 1 El 100% Todo Galón Si Tenemos 20% De A 50% De B Y 30% De C Y Tenemos Los Costos Que Un Galón De A Completo Vale 5 Dólares Un Galón De B Completo Vale 8 Dólares Un Galón De C Completo Vale 15 Dólares Marcelo Israel ¿Cómo Calcularíamos El Costo De Este Pedazo Del 20% Primero ¿Cuánto Costaría Este 20% De A Que Mezclamos En El Combustible 1 El 20% De 5 Dólares El 20% De 5 Dólares Entonces Gasolina A Es El 20% O Regla De 3 El 100% De Un Galón De Gasolina Cuesta 5 Dólares Del Galón El 20% De Ese Galón ¿Cuánto Será? ¿Cuánto nos da Usted Mismo Por favor? ¿Cuánto Un dólar Un dólar? Un dólar Aquí Esta Partecita De aquí Cuesta Un dólar Luego Tenemos Gasolina B Y Combustible 1 Mezcla El 50% El Cuánto Cuesta Es 50% De Combustible B Marco Vinicio Si B Cuesta 8 dólares Del Galón 4 Dólares Ya Está Bien ¿Por qué? ¿Cómo sacó? 50% De Los 8 El 50% La mitad De Los 8 4 Dólares Luego Tenemos Gasolina C Dayana ¿Cuánto Sería El 30% De C En Dólares 4 50 Está Bien ¿Cómo sacó? El 30% De Los 15 Dólares Cierto 30 Por 15 4 50 Dólares Y Tenemos Ya Los Costos Del 30% Del 50% Y Del 30% De Las Tres Partes ¿Cuánto Sale El Costo De Producción De Combustible 1 Brian Eduardo 9 50 9 5 Dólares Del Galón De Combustible 1 Costo De Producción Que Lo Trasladamos Acá Menos 9 5 Dólares Por Galón ¿Está Bien Ese Costo De Producción Edgar Joel Si Ingeniero Todos Alguna Pregunta Antonio Damián Si restamos El Costo El Precio De Venta 12 Dólares Del Combustible 1 En Los Nuevos 5 De Su Costo De Producción ¿Cuánto Primero Que Obtenemos Y Cuánto Obtenemos La Utilidad De 2 Con 50 Utilidad Igual A 2 50 Dólares Por Galón Gracias Jessica ¿Está Bien Esa Utilidad De 2 5 Para El Combustible 1 Ingeniero Si Está Bien Todos Alguna Pregunta Vamos A Realizar Este Lado Derecho En Cambio El Costo Del Combustible 2 Se Ve Lo Que Escribo Jessica A La Derecha Si Si Se Observa Ya Combustible 2 El Perdón El 100% Cuanto Cuesta Cuál Es Su Costo De Producción Entonces Combustible 2 Que Daniel Eduardo ¿Qué combustibles Que gasolinas Nomás Intervienen En el Combustible 2 A B Y C En el 2 Si En el 2 Solo En La B Y C Si La B Y C B Y C B Cuanto Porcentaje El 40% El 40% Wilder ¿Cuánto Sería El 40% De gasolina B Que cuesta 8 dólares Del galón En dólares Wilder 3 con 3 con Al Ya le saco Bien A ver Directo ¿Cuánto cuesta El galón? 8 dólares Por el 40% ¿Cuánto es? 8 por 4 3 con 20 3 con 20 dólares 3 con 20 O 3 con 2 Gracias Santiago Steven De gasolina B Perdón C Que es El 60% Y Cuesta 15 dólares El galón ¿Cuánto es En dólares? 9 dólares 9 dólares ¿Cómo sacó? 15 por 60 Divido por Así 15 por 6 90 9 dólares ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta Hasta ahí? Gracias Lenin Alexander ¿Cuánto es El 100% Del combustible 2 O el costo De producción De combustible 2 15 con 20 ¿Cuánto es El costo De producción ¿Cómo sacó 15 con 20? Del combustible 2 3 2 Más 9 ¿Cuánto es? Señora Costa ¿Cuánto sale? 12 con 12 12 Con 2 Dólares Del galón De combustible 2 Gracias Giancarlo ¿Está bien? 12 con 2 Combustible 2 Del costo De producción Sí Ingeniero Entonces Le trasladamos Acá Al combustible 2 Y Menos 15 12,2 Menos 12,2 Dólares Por galón ¿Qué me da eso Que restando Marcelo Vladimir ¿Qué es ¿Qué es Precio de venta Precio de venta Menos coste De producción? Es la utilidad Es la utilidad ¿Cuánto sale? 3 Dólares 3 dólares Del galón 15,2 Menos 12,2 3 dólares Del galón La utilidad De vender Cada galón De combustible 2 Y 2,5 La utilidad De vender Cada galón De combustible 1 ¿Está claro Hasta ahí Javier Alexander? Sí Todos ¿Alguna Pregunta? Entonces Ya tenemos El costo De producción El precio De venta Teníamos Restamos El costo De producción Que acabamos De calcular Y ya Tenemos La utilidad Para poder Hacer Como función Objetivo Maximización De utilidades ¿Alguna Pregunta? Pues Miren En algunos Ejercicios Hay que hacer Un análisis Previo O cálculos Este es un ejercicio Tipo ¿Alguna Pregunta? Y Con Eso Pasamos Toda La Información Al Cuadro De Datos ¿Alguna Dos Análisis Y obtención De los Datos Requeridos Dos Uno Cuadro De Datos Cuadro De Datos En la Gran mayoría De Ejercicios Hay muy Pocos Que Algún Dato No se Deba Pasar Porque Está Repetido Y Está Implícito Pero En 99,99% De Ejercicios Hay que Pasar Toda La Información Del Enunciado De La Formulación Del Problema Al Cuadro De Datos Como Tenemos Aquí La Matriz De Doble Entrada Combustibles Y Tipos De Gasolina Combustible Uno Y Combustible Dos Lo Que Quiere Producir Y Vender No Sabe Cuántos Para Maximizar Las Utilidades Entonces ¿Qué Será Combustible Uno Y Combustible Dos Kevin Alexis Función Objetivo O Restricciones ¿Qué será? ¿Qué son? Restricciones Perdón Función Objetivo Son parte De la Función Objetivo No se Sabe Cuánto Producir Y vender De Combustible Uno Y Combustible Dos Son X Uno Y X Dos Son Las Variables De Decisión ¿Está ¿Está Claro Kevin? Sí Todos Alguna Pregunta Y También Nos Tocó Calcular Porque Teníamos De Estos Combustibles El Precio De Venta Les Calculamos Primero Y Luego Les Restamos Los Costos De Producción ¿Por qué Teníamos Los Costos De Producción Perdón Sí Los Costos De Producción De Los Tres Elementos O Los Costos De Mezclar A B Y C O Solo B Y C Calculando Nos Dieron 9,5 Y 12,2 Tanto Para Combustible Uno Como Para Combustible Dos Y Calculamos Entonces La Utilidad De Combustible Uno Y Combustible Dos La Utilidad Entonces Todo Esto Precio De Venta Costos Que Nos Da Utilidad Los Costos De Los Tipos De Gasolina A B Y C Y Su Resultado Principalmente La Utilidad Que son Función Objetivo O Restricciones Luis Steven Esta Utilidad Que es Función Objetivo O Restricciones Función Objetivo ¿Cierto? Z O Max Z Max Maximización De Utilidad Maximización De Utilidad ¿Alguna Otra Pregunta? Está Claro Entonces Todo lo Que hemos Rayado En Azul Función Objetivo El Resto Todo El Resto De Datos Los Podemos Englobar En Color Rojo ¿Qué Será Diego Fernando Todo lo Que está En Rojo Restricciones Inger Restricciones Muy Bien La Parte Restricciones 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 Lado Izquierdo Lado Derecho De Las Restricciones O Del Sistema De Ecuaciones E Inecuaciones Marco Vinicio ¿Qué será Este lado Izquierdo Formado Por A B Y C 20% 0% 50% 40% 30% 60% ¿Qué forma Aquí Matemáticamente Marco Vinicio El 100% El 100% Está Bien Y 100% Pero Matemáticamente ¿Qué son Este lado Izquierdo Que formaban Ya lo Aplicamos Decimos Que Ustedes Nos acaban De decir Que son Las Restricciones Todo lo Que está En rojo Lado Izquierdo Lado Derecho Este lado Izquierdo ¿Qué forma En las Restricciones? Una Matriz Inge ¿Cierto? La matriz A La matriz A Está aquí Los A sub I Sub J A 1 1 A 2 Perdón A 1 2 A 2 1 A 2 2 A 3 1 A 3 2 La matriz A De los Coeficientes De las Variables De decisión X 1 Y X 2 En las Restricciones Ustedes Acaban De señalar Restricciones Y Luego Tenemos El lado Derecho 6 1000 20 1000 Y 18 1000 La producción De Gasolina Para Mezclar Para Mezclar La Disponibilidad Esto era La Disponibilidad Dispon Obtiene Puede Obtener Dice Puede Disponer Para Mezclar Y Conformar Combustible 1 Y Combustible 2 Dispone 6000 Galones De A De Gasolina A 20 1000 Galones De B Y 18 1000 Galones De C Que es De ese Lado Derecho 6000 20 1000 O 18 1000 Andrés Francisco Que son En las Restricciones Ya dijimos Que era Lado Derecho Como también Se llaman También Anotamos Son los T Términos Matemáticamente Independientes Cierto Y así Como en la Izquierda El lado Izquierdo Matriz A Que es El 6 Del 20 1000 Y 18 1000 Matemáticamente Lado Derecho Términos Independientes O Con que Simbología Usted Mismo Términos Dependiente Lado Izquierdo Matriz A Brian Eduardo Lado Derecho Que es Vector O Matriz Podría Repetir Lado Derecho 6000 20 1000 Es Un Vector B El Vector B Cierto De los lados Máximo Mínimo Y Fijo Máximo Menor Igual Mínimo Mayor O Igual Ya vimos Esto Fijo Igual Entonces Estos Son Los Lados Derechos Los B Sub I Estará B1 B2 B3 ¿Está bien Eso de los Lados Derechos Brian Eduardo Sin Todos Alguna Pregunta Está Claro Luego Tendríamos Entre esta Matriz A Del lado Izquierdo Y el Vector B Del lado Derecho Que deben Ir O que Debe Existir Giancarlo Que iban Ahí Los Que va Entre A Las Restricciones Parte De las Restricciones Pero que Va En las Restricciones Entre la Matriz A Del lado Izquierdo Y el Vector B Del lado Derecho Antonio Y Damián Entenderán Por favor Operadores Los Operadores ¿No es cierto? Los Operadores Que ya Los pusimos Acá Dependiendo Del límite O del lado Derecho Que también A estos Términos Independientes O B En general Se les Llaman Recursos También La Disponibilidad De Recursos Dispone 6.000 Galones De A Para Mezclar 20.000 Galones De B Para Mezclar 18.000 Galones De C Para Mezclar Son Recursos Y entre Esos Recursos Que limitan Matemáticamente Entre la Matriz A Y el Vector B Están Los Operadores Mayor Menor O Igual Si aquí Dice Que Dispone Tiene Obtiene Dice Para Mezclar 6.000 20.000 Y 18.000 Anthony Damián Que Que tipo De límite Será Aquí En 6.000 20.000 Y 18.000 Mayor O igual Menor O igual O mejor Dicho Máximo Mínimo O fijo Que será Máximo Mínimo O fijo 6.000 20.000 Máximo Máximo Disponen Máximo 6.000 Máximo 20.000 No tiene Más No tiene 20.000 Uno Ni 18.000 Uno Ni 6.000 Uno 6.000 20.000 Y 18.000 Que puede Utilizar Menos Es también Máximo ¿Cierto? ¿Qué operador Iría Daniel Eduardo En los Tres Si son Máximo Menor O igual Menor O igual Menor O igual Y Menor O igual Está bien Eso Luis Steven Todos ¿Alguna Pregunta A ver Gracias Entonces Hemos hecho Este análisis De que Utilizamos Todos Los Datos O pasamos Todos Los Datos De La Formulación Del Problema Al Enunciado Incluso Ya Hemos Determinado Matemáticamente ¿Qué Es Cada Uno De Estos Datos Si Usted Arma Bien El Cuadro De Datos Aquí Está La Función Objetivo Función Objetivo Y Las Restricciones Lado Izquierdo Y Lado Derecho Está Prácticamente El Problema Representado ¿Alguna Pregunta Por Favor Entonces Continuamos A la Siguiente Fase Etapa O Paso Y Tenemos Dentro Del Análisis De Los Datos Requeridos También La Función Objetivo De Forma Textual Como Modelo Verbal ¿Se Acuerdan La Función Objetivo Z Igual A C Sub J Por X Sub J Entonces Z Lado Izquierdo Maximizar Utilidad En Este Caso Que Calculamos La Utilidad Maximización De Utilidad Está Bien Eso De Z Bayron Eduardo Luego Tenemos C Sub J Utilidad De Cada Tipo De Combustible C 1 Y C 2 Eran 2,5 Y 3 Dólares Si no Me Equivoco Que Calculamos Por Galón Está Bien Esa Utilidad O C Sub J Marco Vinicio Si Inge Ya Que Eran Los C Sub J A usted Mismo En El Modelo De Programación Lineal Z Función Objetivo Maximizar Utilidad C Sub J Que Eran La Simbología El Coeficiente Estos son Coeficientes De las Variables De Decisión En La Función Objetivo Muy Bien Gracias X Sub J Cantidad Óptima Desconocida Esta Expresión Obligatoria Usted Encuentra Esto En Todos Los Libros ¿Por Que Debe Llegar A Ser La Óptima Cuando Usted Ya Resuelve El Modelo Con Métodos Técnicos Algoritmos Dos Software Va A Llegar Al Valor Óptimo De Las X Sub J Por Eso Se llama Óptima Cantidad Óptima Desconocida No Conoce Pero Son Variables X1 Y X2 Puede Abreviarlo Así También Cantidad Óptima Desconocida De Cada Tipo De Combustible Combustible 1 Combustible 2 Que Ya Los Fijamos Como X1 Perdón X1 Y X2 Porque no sabe Cuánta cantidad Debe producir Y vender Para maximizar Las utilidades Tanto de combustible 1 Como de combustible 2 Desconoce Está Bien X1 Marcelo Israel X1 Y X2 Sí Señor Todos Alguna Pregunta Restricciones Lado Izquierdo De las Restricciones Ya lo Fijamos En el Cuadro De Datos Recuerden Restricciones Cierto Matriz A Mayor Menor O Igual Que El Vector B O Sumatoria De A sub I sub J Por X Sub J Mayor En No Igual Que B Sub I Entonces Lado Izquierdo A sub I Sub J La matriz Recuerden Aquí estaba 20% 50% 30% 0% 40% 60% Esos son Los A Sub I Sub J Y Que Son Porcentajes Porcentaje De Cada Tipo De Gasolina Si Quieren Agondar En Combustible En Cada Tipo De Combustible O En Los Combustibles Lado Derecho B Sub I Decía Obtiene Tiene Dispone De Cada Tipo De Gasolina A Mezclar En Este Caso De A B Y C O B Y C Entonces En Palabras En Texto ¿Está Bien? Subí Subí La Llana Sí 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 ¿Alguna Pregunta? Listo El Análisis De Datos De Este Problema Y Pasamos Al Siguiente Pase Paso Etapa Construcción Del Construcción Del Modelo Seguimos En La Parte De Análisis Diseño De Llegar A La Construcción De Este Ejercicio De Razonamiento Definición De Las Variables De Decisión También También Hemos Abreviado Así Entonces ¿Qué nos Dice? X1 Primera Variable Cantidad Óptima Desconocida Debe Llegar A ser Óptima Cuando se Resuelva Ya vamos A utilizar Software Y Tenemos C1 Cantidad Óptima De Combustible 1 Que podemos Poner Incluso Las Unidades En Galones De Combustible 1 Galones De Combustible 1 Y Cantidad Óptima Desconocida De Combustible 2 En Galones De Combustible 2 Si hablamos De Unidades ¿Está bien X1 y X2 Edgar Joel? Sí Ingeniero Gracias Alguna Pregunta Función Objetivo Matemáticamente Maximización De Utilidades Max Z Igual Recuerden que era una ecuación La función Objetivo Es una ecuación Lineal O de Primer Grado Es Igualdad 2 5 La utilidad De Combustible 1 Por X1 No sabemos Cuántos Galones De Combustible 1 Debe Producir Vender Para Maximizar La utilidad Más 3 Dólares Por Galón De Combustible 2 Calculamos La utilidad De Producir Y Vender Un Galón De Combustible 2 Como no sabe Cuántos Debe Producir Para Maximizar Las Utilidades Por X2 ¿Está Claras Jessica Esa Función Objetivo Inge Todos Alguna Pregunta Entonces En los Métodos De Resolución Principalmente Veremos Algunas Formas De Comprobar Que Usted Está Calculando Bien Los Valores De X1 Y X2 Resolviendo Bien El Problema Y También Hay Formas De Comprobar Que Usted Esté Diseñando Bien Construyendo Bien El Modelo Matemático Una De Las Formas Directas Es Comprobación En Unidades Obligatorio Comprobación En Unidades Entonces Comprobamos En Unidades Toda La Ecuación Toda La Ecuación Entonces Lado Izquierdo En La Función Objetivo Es Preferible Sugerencia También Les Damos Algunas Sugerencias De Cómo Comprobar Cómo Cuadrar Al Lado Izquierdo De La Ecuación En O De La Función Objetivo En Unidades Cuadrar Unidades Unidades Lado Izquierdo Es Decir Z Siempre Será O Estará En Unidades De Dólares Unidades Monetarias Esos Colombianos Mexicanos Euros Dólares Libras Estelinas Yenes Dependiendo Del País Unidades Monetarias Entonces Sea Maximización De Utilidades Max Z O Minimización De Costos Que También Se Representa Por Min Z Siempre Será Dólares El Lado Izquierdo O Unidades Monetarias Entonces Tiene Que Darnos Del Lado Derecho También Dólares ¿Está Claro Eso Jessica Alguna Pregunta Entonces Comprobamos En Unidades Z Dólares Igual El 2,5 De La Utilidad ¿En qué Unidades Está Wilder Kevin Perdón Ingenio No lo Escuché Me puede Repetir Atenderá Por Favor El 2,5 ¿En qué Unidades Está La Utilidad El Precio Precio Sobre Galón Dólares Dólares Sobre Galón Dólares Que Gana Por Cada Galón De Combustible Uno Que Vende Utilidad Dólares Por Galón De Combustible Uno El 2,5 Atenderán Santiago Steven ¿En qué Unidades Está X1 Galones Galones De Combustible Uno No sabe Cuántos Producir Y vender Para Maximizar Las Utilidades Está Claro Todos Alguna Pregunta Obligatorio Cuadrar En Unidades El El 3 En ¿En qué Unidades Está Bayron Eduardo Dólares Sobre Galones Combustible 2 Dólares Por Galón De Combustible 2 Gracias A ver Wilder ¿En qué Unidades Está X2 Sobre Galones Por Galones Por Combustible 2 Galones De Combustible 2 No sabe Cuántos Galones De Combustible 2 Entonces Simplifico Galones Con Galones Y Me da Dólares Más Dólares El lado Izquierdo Igual Al lado Derecho El lado Derecho Igual Al lado Izquierdo Dólares Igual A Dólares ¿Está Claro Todos Alguna Pregunta? Entonces La función Objetivo Formulación De las Restricciones Desde El Cuadro Entonces Puede Poner Toda Esta Expresión Miren Lado Izquierdo En cuanto A los Porcentajes De cada Tipo De Gasolina Con Relación O Respecto A su Disponibilidad Lado Izquierdo Lado Derecho Lado Izquierdo Matriz A Lado Derecho Vector B Lado Derecho Vector B Puede Poner Así O Directamente También Es aceptable Primero Con Relación Primera Restricción Gasolina Tipo A Recuerden Que era Lo que Disponía Obtenía Máximo 6 mil Galones De A Para mezclar En los Dos Combustibles Pero como El Combustible 2 No tiene Gasolina A Solo Tiene Combustible 1 El 20% De X1 Entonces El 20% En galones Es 0,2 0,2 X1 ¿Se acuerdan? 20% 0% 50% 30% Perdón 30% Es acá Aquí era 40% 30% Y 60% Entonces Este 20% Pasa a ser A sub I sub J A 1 1 Coeficientes De las variables De adición En las Restricciones 0,2 X1 Como X2 No hay Menor O igual A 6 mil Como era Un máximo Máximo 6 mil El operador Menor O igual Ustedes ya lo Dijeron ¿Está bien Esa restricción Antony Damián Primera Entonces Tenemos Restricción 1 También se llama Restricción Del problema Y hablamos También de eso Y comprobamos En unidades Entonces En las Restricciones Las restricciones Es preferible Comprobar En unidades Al lado derecho Del lado derecho En este caso Tenemos galones de gasolina A tiene que salir Los 6 mil Son galones De A Entonces En el lado izquierdo También tiene que darme Gasolina O galones De gasolina A Esto en las Restricciones Entonces Tenemos El 0,2 Jessica ¿En qué unidades Está el 0,2? Está en Unidades De Galones Por A ver Del galón A Sobre La cantidad De galón 1 Correcto Galones de gasolina A Peracito De galones De gasolina A En cada galón O por cada galón De combustible 1 Este 20% Y X1 X1 ¿En qué unidades Está X1 Ryan Eduardo Galones De combustible 1 Galones De combustible 1 ¿Cierto? Aquí va X1 Y acá X2 Gracias Luego Tenemos Menor Menor O igual A 6,000 ¿En qué unidades Está el 6,000 O qué son Marco Vinicio En galones De De A De A De gasolina A Los 6,000 Que tienen Para mezclar En los dos Combustibles Pero solo Utiliza El 20% En A Perdón En combustible 1 No En combustible 2 ¿Alguna Pregunta Hasta ahí? Entonces Simplificamos Combustible 1 Con combustible 1 Y me queda Igualdad Igualdad Galones De gasolina A Igual A gasolina A A galones De gasolina A Si no cuadra En unidades No le sale Igual Las unidades Tanto en la función Objetiva Como en cada una De las restricciones Algo está mal Está mal El cuadro O mal Formulada La función Objetiva Las restricciones Y hay que Revisar O volver Alguna Pregunta Entonces Lista La primera Restricción Con relación A gasolina Tipo A Luego tenemos Con relación A gasolina Tipo B Con relación A gasolina Tipo B ¿Recuerdan? 50% De B En combustible 1 Y 40% De B En combustible 2 05 X1 Más 04 X2 Menor O igual A 20.000 Que disponía Está bien Esa Segunda Restricción Marcelo Israel Ingeniero Entonces En las restricciones Decimos Cuadramos Al lado Derecho Entonces El 20.000 ¿En qué Unidades Está Steven ¿Qué son? Los 20.000 Galones De gasolina B Para mezclar En los dos Combustible 1 Y combustible 2 El 50% Y el 40% Y el 40% Entonces Está bien Esa restricción Bayron Eduardo 05x1 Más 04x2 Menor Igual A 20.000 Cien 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 Está probando En unidades ¿En qué unidades Está el 05? Usted mismo Galones De gasolina B Por galones De combustible 1 Cierto El pedazo De gasolina B Que interviene En todo El combustible 1 Gracias A ver Aquí nos quedamos Daniel Eduardo ¿En qué unidades Está X1? ¿Qué son? Galones De combustible 1 Galones De combustible 1 Galones De combustible 1 Gracias El 04 ¿En qué unidades Está Javier Alexander? En galones De gasolina B Sobre galones De combustible 2 Sobre galones De combustible 2 Gracias X2 ¿Qué son? Giancarlo Galones De combustible 2 Galones De combustible 2 Simplificamos Combustibles Con combustibles Y me queda Galones De B Igual A galones De B Está bien Eso Anthony Damián No está Giancarlo ¿Está bien La segunda Restricción? Sí Ingeniero Todos Alguna Pregunta Restricción Tipo C Restricción Gasolina Tipo C Entonces 03 El 30% En combustible 1 Y el 60% En combustible 2 Combustible 1 Y en combustible 2 Entonces 03 X1 Más 06 X2 Menor o Igual A 18000 Que eran Los galones Que disponía De tipo C Está bien Esta restricción 3 Giancarlo Sí Ingeniero Todos Alguna Pregunta Entonces Comprobando En unidades En qué Unidades Está este 03 Brian Eduardo Galones De gasolina C Sobre galones De combustible 1 Gracias Andrés Francisco Que son Los X1 Que es X1 Galones De combustible 1 Galones De combustible 1 Gracias El 06 En qué unidades Está Marco Vinicio En galones De combustible C Sobre galones De combustible C2 Gracias Diego Fernando Que son X2 En qué unidades Está En galones De combustible 2 Galones de combustible 2 Simplificamos Combustibles Con combustibles Y nos da En unidades El lado Derecho Igual Al lado Izquierdo Galones De gasolina C Igual A galones De gasolina C Está Está Claro Ludwig José Alguna Pregunta Pues es listo Las tres Restricciones Y finalmente Tenemos El resumen La copia De todo Lo que hemos Desarrollado En este ejercicio Maximizar Z Igual a 2,5X1 Más 3X2 La función Objetivo X1 Y X2 Variables De decisión 2,5 Y 3 C Sub J O coeficientes De las variables De decisión En la función Objetivo Aquí tenemos La matriz A El lado Izquierdo El lado Derecho El vector B Y obviamente También Las variables De decisión Estas tres Restricciones Son Restricciones Ya vimos Eso también En la Formulación Del Problema Restricciones Del problema O al problema Porque involucran A todo El problema A todas Las variables En este ejemplo Y Obligatorio También X1 Y X2 Tenemos dos variables Pueden ser más X Sub J ¿Se acuerdan? Mayor O igual Que cero Siempre Como vamos a ver Esto En este ejemplo X1 Y X2 Mayor Igual que cero El software Cualquier software Ya le Especifica Ya lo pone Por defecto Por comisión Por default Por convención Internacional X1 Y X2 Mayor O igual Que cero En este caso Entonces Estas también Son restricciones Pueden haber Acá también Pero Principalmente Estas son Las restricciones Parte Ya veremos Otros ejercicios Restricciones De O A las variables De decisión Limitan A las variables De decisión Entonces En este caso X1 Y X2 Mayor O igual Que cero Como se llamaba También Kevin Alexis ¿Qué era? Tiene un nombre Además De hacer Restricciones A las variables De decisión ¿Qué era? En los requisitos Actividad ¿Perdón? La condición De No Negatividad Era una de las preguntas Del cuestionario Por reactivos Condición De no Negatividad Entonces En este caso Es una Restricción Son restricciones A las variables De decisión O la condición De negatividad Pero En el límite Mínimo El límite Inferior Que el software Lo pone Directo El límite Mínimo De las variables De decisión X1 Y X2 En este caso O X Sub J Mayor o igual Que cero Mínimo cero O positivas No negativas Tenemos que ver Los métodos De resolución Si le sale un negativo Algo está mal Entonces Aquí tenemos El resumen Está claro Marcelo Vladimir Sí ¿Alguna pregunta A todos? Entonces Hemos Encontrado Desarrollado Deducido Desde la Formulación Desde el enunciado Del problema Hasta el resumen Entonces vamos a Revisar Les voy a facilitar Una plantilla Donde está Todos estos Requerimientos De De este Proceso De desarrollo Los problemas De El modelo De programación Lineal Está en Word Que les vamos a compartir Ya les voy a Insertar También En la No